El jefe nacional de defensa civil indicó que se está evaluando realizar simulacros de sismo de manera inopinada. El funcionario señaló que la población reacciona mejor cuando no está enterada a qué hora se desarrollará el ejercicio. Tenemos que el simulacro va a ser 10, 11 de la mañana, una vez terminada, ya están guardando las cosas de su escritorio, guardan los cajones y se están preparando para salir, porque ya es algo anunciado. Por eso lo que hemos experimentado en esta oportunidad, acá en Hilo y en Tacna también, esto nos da como muestra de que sí se puede realizar simulacros inopinados. Tacna y Arica participaron de un simulacro binacional de sismo. La hora de la actividad no fue difundida y al igual que un fenómeno natural, tomó por sorpresa a la población de ambas ciudades. Murguito saludó la actitud responsable de los participantes. Dando que esta es la primera vez que se realiza un simulacro inopinado, podemos calificarlo como muy bueno, porque hay que tener en cuenta que la población no tenía conocimiento del horario, de la hora exacta en la cual se iba a llevar a cabo este simulacro. El funcionario calificó de bueno el accionario de la población durante el simulacro de sismo y tsunami. Aseguró que Defensa Civil está planificando para el próximo año la realización de una actividad nacional inopinada. Esa es la tendencia para el próximo año a nivel nacional, realizar también por lo menos un simulacro inopinado. Veramente con poblaciones mayores tipo Lima es más complicado coordinar la alerta inopinada, pero de todas maneras tenemos que llegar a hacerlo. Cuando las personas saben el horario de los simulacros, están esperando el desarrollo del evento y en muchos casos la reacción no es la misma. Anunció que en el mes de noviembre se desarrollará la última simulación de un fenómeno natural.